Bienvenidos, esto es Animal Life, yo soy Nick Mello, yo soy Pop Machine, y aquí Surge. Muchas gracias mi gente por estar conectados en una nueva reacción aquí en Animal Life. Hoy reaccionando a un junte muy inusual, este junte es muy inesperado. Un manilla acá de Colombia, papá de la tierra. Piso 21, que es, piso 21, claramente hay que entender que tiene una audiencia mexicana muy fuerte, y por lo tanto está pasando este feed con Christian Nodal, uno de los artistas de música regional. Mexicana. Creo que es el más grande de música regional en México. Gigante. Amor me voy, me fui, y esta vez para siempre. Un palazo, palazo. Uy, que tema tan bueno. Palazo de música regional o popular o como sea que ustedes la llamen, no importa, eso es un palazo. ¿Eso es norteño o es? No, no, eso es popular. El man creo que era un artista, es que no sé si es tan bueno. No, pero eso, todos los géneros tienen un nombre. ¿Cuál es de Christian Nodal? Que le digan popular. Díganme ustedes. Esa canción de Christian Nodal, ¿de qué género puntualmente es? ¿Es norteño, es norteño banda, es grupe héroe, es, no sabemos. Sí, no, no estamos relacionados. No sé, pero yo no sé, caos que este tema es un palazo, es un clásico. Sí, estamos relacionados. ¿Con Piso 21? Con mi nuevo lanzamiento, el match, mi nuevo sencillo. Aquí se los voy a dejar en la descripción para que vayan, me den su like, su comentario, es muy importante para nosotros. Y esta vuelta, el match, dice, así. Así. Así, así. Ahora sí. De, 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 de reaccionar. Y bueno, empecemos con esta vuelta, esto es Piso 21 y Christian Nodal, pa olvidarme ya para la gente despechada. ¿Qué te imaginas que cómo va a hacer eso, a nivel musical? Yo creo que va a ser, uy, no sé, no sé, no sé. Puede ser como una baladita. Va a haber guitarrita. Obvio, pues porque el profe Piso 21 te va a gritar. No, obviamente, Piso 21 es guitarra. Esto va a ser una balada, esto va a ser una balada. Una balada. Una balada. A veces conoces mujeres que te hacen perder la cabeza. No, no, full balada no. Te enamoras perdidamente. Tiene que ser popular también. Balada con popular, por ejemplo. Pero no sé que sale bien. No creo que haya urbano. ¿En México si le dicen popular a ese género? No, no sé. No, es que no, no, eso le dicen de otra manera. La verdad, regional, mexicano. No digamos, preguntémosle a la audiencia. Porque aquí los que saben son ustedes realmente. A su brazo no chimo. Eso es como, a ese estilo le llaman noire. Pues noir, noir, así gringo. Que es como ese estilo. ¿Yo qué dije? Gringo. Bueno, sí. De película como de detectives, así como a lo antiguo. Como la serie animada de Batman. ¿Cómo se llamaba? Sí, sí, no hay pucha, se me olvidó. Batman. Ah, es que es de los ochentas. Bueno, sí. Como la serie animada de Batman, que es como muy ese blanco y negro, como de droopy, como de... Sí, sí. Es medio James Bonnero, por allá viejo. De los ochentas, que yo, pop machine. El estilo noir. El estilo noir. Francés. No. O gringo. No. No, hasta la trepita es el estilo gringo, pero bueno. Ay. Con el cucho. Es que es un actor, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Un chuto? ¿Es como Juan Bartó? Sí, claro. ¡Lordui! Esperen, señor, le subo a eso un poquito. De nuevo empieza Lordui. Empieza Lordui. ¡Uy, Lordui le han dado! O sea, yo quiero hablar de episodio 21. Yo les tengo una pregunta. Dime. ¿Ustedes consideran que desde el management o desde la dirección estratégica de episodio 21 quieren volver a Lordui el frontman de episodio 21? Yo creo que sí. Yo hace un poco yo hablaba con Serge, que no estaba Nico, y yo le decía que una de las razones por las cuales tuvieron que reemplazar a Yane, porque perfectamente uno podría imaginarse un piso 21 sin Yane, solo los tres. Pues como Dean, Pablo y el profesor, ¿cierto? Uno podría imaginárselo. Yo creo que es que ninguno de ellos como que o quería o estaba en la posición de adoptar la posición del frontman. Tal vez. Y tal vez esa posición tenga unas responsabilidades diferentes dentro de la organización. No, y Lordui es mucho más joven, Lordui es un sonido fresco, Lordui viene a dar un contraste. Mira, acá, digamos, Lordui tiene una voz muy dulce, pero acá vemos que también puede tener una voz dark. Claro. Sí, más oscurita. O sea, escucha algo. Sí, total. Mi amigo me la tiraron, que como sigas y voy pa'l carajo, y hoy olvides lo que es el relajo. No juego pipa desde hace rato, botella media no me quedaron. No juego pipa desde hace rato. Qué chima, no juego pipa desde hace, qué chimbo. Sí, me gusta el styling de Pablo. Muy dura esa frase. Styling de Pablo, está chévere. Sí, exacto. Hay algo que yo le quería dar a Pablo, y lo felicito es que, vean, yo les voy a contar el mayor miedo que yo tengo en la vida. Sí. El mayor, o sea, no es ni morirme ni nada, es quedarme calvo. Sí. Es el mayor miedo que yo tengo. Y Pablo se quedó calvo, pero el man lo asumió y se superó. Mire, el man acá no tiene pelo, pero el man dijo, no, vamos a hacer una cresta, y se le chimba, y se le artista, y eso se lo dio a Pablo. Sí, total. Puntazo, entonces, solo gorra. Toma un trago y otro trago, me da por fornete y que haga matiñejo, y a veces escucho consejo del viejo. La verdad es que te fui tan lejos, quedé con la cara de pendejo, que hago una vaina guarda en el pecho. Creo que es Juan Bartó, que tú, que tú. Hay que darle un aplauso antes de que entre este coro, que va a estar duro, hay que darle un aplauso a la interpretación del oro. Sí, total. O sea, para hacer esta colaboración y ponerse como esa responsabilidad, encima de empezar el tema, un tema tan inesperado, y que realmente está en un territorio bien extraño, como en cuanto a un género. El mar lo hizo muy bien. Sí, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, la interpretación está dura. Un huevo mirando pa' el techo. Un huevo mirando pa' el techo. Ya lo he hecho, está hecho. Por favor que alguien me diga que se toma pa' las penas cuando está recién herido. Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme ya. Uy, que, marica, ese detalle, ese detalle, como la nubecita medio chambón al lado, eso es súper, hiper mega, eso es feo chimba y muy de, muy de, muy de, del código, del código, del código, del código, del código, del código. Y hay algo que me gusta mucho y es ese elemento en la producción que hace el frrrr, el acordeón, creo que es un acordeón, que me parece que le da mucho ambiente. Esto a nivel concepto al que es, que el man se está pensando en eso. Está pensando, acuérdame de eso. Uy, esto es muy fuerte a nivel concepto al, bueno, como a nivel de lo que es. Eso es como de Sin City, como este estilo. Yo la última vez que me acuerdo de esta lluvia así fue en el video de Bruno Mars de, no me acuerdo cómo se llamaba. Eso me recuerda mucho como a los cómics, güey. Sí, es que, esto es muy del estilo como de Zack Snyder, como el, 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 el artista de cómic de, de 300, que tenía como esos altos contrastes y este tipo de escenas, pues también, también veo el guiño como a Sin City en el recurso cinematográfico, como en esos planos, que es como una, una perspectiva que no es del todo natural, sino que se sienten como los planos. Pero está bien hecho. Pero es muy bien hecho y es muy chévere. Me va usando lo que veo y lo que escucho. Ya bailé con otros labios y me acuerdo siempre de ella. Y entró muy bien. He cantado mi renguera. No, 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 no. Para la audiencia que no es colombiana, lo que pasa es que acá a estos géneros que están relacionados con el norteño, la música de Cantina en general, se le llama música popular. Acá le decimos popular, pero pues sabemos que en otros lugares y en otros nombres. ¡Qué chingos! ¡Qué chingos! ¡Qué chingos! ¡Qué chingos! ¿Ustedes creen que es una muerte más simbólica? Sí, tal vez. Yo creo que es muy hipérbole. Pues obviamente como es medio, medio, ¿cómo se dice? medio conmixada la vuelta. Sí, medio dramatizado Esos árboles están muy Oigan, algo que me parece muy cool De verdad, yo les dije Iba a ser una bala medio Norteñizada Pues yo no sé si sea una balada Yo creo que esto tiene Esto tiene que tener un nombre No sé si es corrido No sé si es, no sé Norteño Es un vals Es un vals Pero un vals con balada es otra cosa No, pero como balada funciona Por los elementos del comercial Sí, total Me gusta mucho lo que hacen visualmente con los árboles O sea, como la oscuridad no va para que se vean Entonces los sacan en blanco Y eso le da un lenguaje aún más cómic De lo que estábamos hablando Pues mira, vamos a ver qué pasa Uy, no, es que Pensándolo Sí, pero no Yo lo pienso Yo lo pienso Desde la audiencia de Cristian Nodal Como personas que están familiarizados Con un blanco y negro contrastado Y de pronto una audiencia de episodio 21 Que está acostumbrado De pronto a unos usos gráficos Más modernos Y más Como más innovadores Y funcionan ambos casos Sí, como que esa fusión Me parece que es un totazo Del que haya pensado Este lenguaje gráfico Para este video Me parece que la hizo Muy, muy bien Yo me pregunto ¿Por qué no lo habrán hecho Como con imagen Así como hicieron los otros? ¿Será que...? No, yo estoy seguro Que está bien utilizado Que en este caso Pues es como la animación De acuerdo Y las, miren Miren las púas Es como Eso acá sí es súper simbólico Las púas que le salen al man Que tienen el man En todo el traje Eso está denso Yo siento que eso tiene que ver Como con el sufrimiento Y el dolor Sí Te lo juro por quien quiera Solo es cuestión de tiempo Hasta que llegue una más buena que tú Hasta que llegue una más buena que tú O sea, va a estar vuelto mierda Hasta que llegue una más buena que tú A mí me gusta mucho Esa lección de palabras Porque una más buena Puede significar Como superficialmente Una mujer que esté más buena Pero también una que tenga Mejores sentimientos Y que sea más noble No, hemos estado Pero bueno Hay que explicar Qué buena en Colombia No es así buena Esa iba a decir yo El español sobre todo Es un idioma supremamente ambiguo Claro Entonces yo me acuerdo que Es una anécdota ahí chiquita Que les voy a contar Yo tenía una amiga mexicana Y como que Estábamos acá hablando Y ella estaba muy preocupada Por algún asunto Y yo le dije como Oye no, fresca No te preocupes Y se puso en putada conmigo O sea, se puso muy brava conmigo Y yo, ¿qué pasó? Y me dice No, ¿por qué me dices fresca? Y yo, es que aquí en Colombia En Colombia Decir fresca o fresquero Es como relajada Es como tranquila Relajada No pasa nada En México Ese fresca Tiene otra connotación Es un contexto más como De una mujer más Más suelta Más suelta Entonces Ella lo tomó así Y el español es muy ambiguo Y que digan que una mujer Más buena que tú Puede incluir muchas cosas Y cada uno entiende Sí, pero eso es lo que me parece interesante Pero eso es lo que me parece interesante Chévere Ah, bueno Ahí sí lo mejor que tú Puedes Volvió el color Volvió el color Esto ya es como Del concepto de los muertos Y de la santa muerte Puro coco Llegó al mundo de los muertos Llegó al mundo de los muertos Claro Llegó al mundo de los muertos Llegó al mundo de los muertos Pero entonces Miren Miren esto Miren esto El mundo de los muertos Para una persona Que murió por amor Tiene más color Que el mundo de los vivos Eso está guapo Y llega directamente A una cantina O sea, el mundo de los muertos A una cantina Bueno muchachos Ustedes que Al igual que yo Hemos estado despechados En algún momento De nuestras vidas Se sienten identificados Con la letra De esta canción Totalmente Con el man dice Ya avese otros labios Y no ha pasado nada No ha pasado nada Intentando buscar Cualquier cosa Para que vienas Yo sí tengo que decir Que cuando yo estoy entusado Yo no le huyo a la tusa Y yo no me emborracho Ni nada O sea, tú no estás con otras vidas O sea, tomas un celibato No, no tomo un celibato Pero, o sea No es como que Muchas personas Es como He hecho un montón de cosas Para olvidarte Yo no hago nada Para olvidar a la persona Porque yo siento Que eso se me va a salir Yo hago absolutamente Todo lo que dice el man Yo me emborracho Salgo a toda hora Pero para que hacen eso Si ellos mismos Dicen que no sirve Pues para olvidarme de ella Pero eso no funciona Pero lo hago Pero lo que más funciona Es exponerse al dolor Hasta que le dolió Le sirven cosas diferentes Es verdad Ese man le sirve a suicidarse Por ejemplo Aún no le ha servido El man todavía Está medio turuleto ahí Como en su despecho Quiero aclarar que no me estoy burlando De los suicidios Pues ya que hay mucha gente Que se puede tocar No, no me estoy burlando De los suicidios Pon un comentario ahí Que sale Como Eso es un tema muy serio Importante Ahí El match Un momento Un momento Un momento Solo porque dijo match Y dijo tinder Entonces Va a ser un promo del match Aquí abajo Está mi nuevo sencillo Llamada el match Pablito ya lo dijo Y vayan y vayanlo El video tiene mucho que ver Estamos conectados Con la interfaz de tinder Vayan y vayanlo Por favor Si ustedes han tenido amores O desamores Y los han encontrado Por tinder De verdad Les va a gustar mucho Este tema Gran frase A las penas yo las quiero dar Pero las cabrunas Ya saben nadar Esa es una frase Que ha rodado Que ha rodado Por memes Y por Por chistes Durante mucho tiempo Usar esa frase Que ya pertenece A la cultura popular En una canción Me parece que siempre Será un acierto Porque es apropiarse De la lengua Yo le doy un aplauso También aquí a A Pablito Por lo que está haciendo En especial Por todas las cosas De cultura popular Que ha tocado en este tema También lo de Que ya no juego FIFA Y montonio de bailas Pero me sentí identificado Y algo que yo Ustedes no sabía dicho Está llegando A territorios particulares Pero que es Como que logran Identificar A montonio de personas Yo alguna vez les dije A ustedes Que era una apreciación Muy personal Pero mi episodio Vamos a usar la de Pablo Ok Bueno, es valiente Yo quiero Pues aprovechar Que ahorita hablamos de eso Que ustedes nos dejen En los comentarios Cuando ustedes tienen Una pena de amor Ustedes se echan al dolor Y se la dejan vivir O huyen de ella O se emborrachan O van y están con otra gente Probablemente en ese momento Nosotros tengamos penas Entonces denos consejos Lo que importa Es lo que ustedes piensen O probablemente no O se que aparezca Pienso en borracharme Al tequila duro Quiero darle A mis penas Yo las quiero dar Pero las tabanas Ya saben nadar Y por favor Que alguien me diga Que se toma panas penas Cuando está A mí ese coro Me parece un total Este tema es un palo Se los digo ya Este tema es un palo Este se va a ir duro No sé si va a ser un palazo Pero es un palo Es un palo Yo creo que a esta canción Le van a sacar covers Más tradicionales Como para que pueda Sí Como lo van a hacer Más gente de cantina a cantina Ajá Yo creo que eso va a pasar Aquí en Colombia Yo soy Uribe Hubo algo interesante Que descubrimos Hace poquito Y fue el tema De Morales De ¿Cómo te atreves a volver? Hecho por muchos artistas De banda Regional mexicana Y fue muy interesante Estuvo muy interesante No jodas ¿Quién es esa? Es Frida Kahlo ¿no? Es el ¿Se parece como a Frida Kahlo? Pues es como el estilo Es un guiño de Frida Kahlo No, no Es un guiño A la Katrina Sí, a la Katrina Pero pues Ahora puede ser la vieja Que lo tengo hecho miedo Sí, pues es que eso Es lo que quiero ver Yo creo que A ver, miremos, miremos No, no ¿Dónde es? ¿Y ahora dónde íbamos? No, bro Mucho más atrás Más atrás Más Más Por ahí Por ahí Es de ahorita ¿Qué te va a asustar tú? Hasta hueito Cristiano Cristiano Al capo 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 Uy Bueno, encontró Encontró algo que le ayuda ¿Encontró otra? Pues habla Habla de lo que dice la letra Que hasta que encuentre otra Que me ayuda a olvidarte Una más buena Y saldrá de su Del infierno Pues de la muerte En la que estamos Una pregunta ¿Será? ¿Será? O sea, para terminar La metáfora ¿Será esta persona Una representación De la santa muerte A la que se refieren Los mexicanos? Como que Esa que fue mejor Que ella Que la única Que pudo hacer Que él olvidara Fue la muerte Puede ser Puede ser Puede ser Pues, o sea A nivel conceptual Creo que se le pueden dar Diferentes interpretaciones Más sin embargo Creo que si hay una apuesta Como de guiños De cositas Sí, total De una narrativa Muy interesante Y bueno Simbólica Comentarios Comentarios finales Calificaciones Este tema es un totazo Es un palo Es un gig Me encantó Realmente me gustó mucho Y me parece que va a funcionar Muy bien Bueno Y ya que tú estás hablando de eso Apuesta a quién es el productor De esta vuelta Uy, el productor de esta vuelta O los productores Uy, no sé La verdad no sé No, no sé No sé quién puede ser Bueno Vamos a mirar La verdad es que Manu y yo ya vimos Pero queremos ver tu sorpresa Yo diría que puede ser Yo siempre digo el mismo Yo digo que el rengifo No, pero El rengifo no puede hacer todo ¿Es Yera? Tú se lo dices por las probabilidades No El rengifo Ya me ha demostrado Que era Yera Al parecer No, no, no Bueno A ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, es Yera Pues son varios Acá aparece Alice Alice que es un productor Que ha trabajado con muchos artistas españoles No sé si él sea español Yo creería que sí Por todas las colaboraciones Que tiene Alice el último que reaccionó Fue Cupido De la Indigo Que por ahí está Para que lo vayan y lo vean Él es el de Ah, eh, ah, eh Creo Sí Entonces es muy raro Porque él viene Unas exploraciones Mucho más de la música electrónica Y me parece muy raro No, es muy exacto Y Yera también Verlo acá Y Yera también es muy raro Verlo acá Y Edgar Barrera Que hace poquito vimos Que había producido algo anglo ¿Es Edge? Edge Que habíamos visto Que había producido algo muy anglo ¿Te acuerdas? Sí, pero no me acuerdo Ay, sí, yo también me acuerdo Bueno ¿Algón de Ed Sheeran? No No, no, no Bueno El caso El caso Edgar Barrera se ha movido Entre muchos géneros Desde Marc Anthony Bad Bunny Maluma Maluma Lo urbano Yera que viene de un asunto Mucho más tropical Él es el productor e integrante De Trapical Y Alice que viene de un asunto Electrónico urbano español Me parece una suma de productores Muy, muy interesante Y muy inesperada Tan inesperada Como la colaboración de Cristian Nodal Con Piso 21 O sea, esto es Sí Una caja de sorpresas Este tema Pues en mi opinión Es un gran, gran tema Es un tema que realmente No me esperaba Lo entiendo muy bien Estratégicamente Tal vez para las personas Que estén descontextualizadas Va a ser un poco extraño Más sin embargo Lo que les hablaba El tema de los públicos Que comparten Ambas personas Que es en gran parte El público mexicano Sí Como core fans mexicanos Tiene mucho sentido Pues porque obviamente Tienen públicos De alguna manera Que no se solapan Ajá Cristian Nodal Con Piso 21 Que está un poquito más En el lado del pop Y pues la música Más regional Pero al momento De hacer eso Pues de alguna manera Estás en un mismo Territorio geográfico Y puedes capitalizar Ambos fans Pues ambas audiencias Para darle Como una puntada De alguna manera O sea Yo sé que esto Te va a parecer Un poco raro Pero en algún momento La música tectónica O incluso el mismo trap Le permitió Digamos A oyentes Que eran más de Por ejemplo Música electrónica Voy a hablar de Pereira Que es lo que yo conozco A nivel adolescente Porque es donde vi Mi adolescencia Eso le permitió Que los fans Del hip hop Y los fans De la electrónica Se unieran En un mismo O sea A ser fans De una misma cosa Y siento que Pues yo sé Que es un ejemplo raro Pero acá puede ser Como que el oyente De música regional mexicana Con el oyente de pop Que comparten Ese punto geográfico De México Pueden De repente Suena esta canción Y ahí si se la disfrutan juntos Y eso también genera Momentos sociales Que son muy muy importantes Ese tipo de cosas Por lo menos en Colombia No pasan mucho Sin embargo han pasado Con esa canción De le hace falta un beso Ah exacto Una rosa Bueno esa canción Que no me acuerdo exactamente Como se llama esa canción Le hace falta un beso Le hace falta un beso Bueno esa canción Aquí fue un palo Y fue un palo En todos Los segmentos Y la versionaron Un montón Hay algo Una cantidad de artes Impresionantes Incluso hubo una versión De reggaetón Exacto En Colombia Hubo una banda De movimiento juvenil Que se llamó Wonka Fue una Probablemente la banda Más importante En su momento de Colombia Número uno Fue la bandera De un movimiento Que se llamó El tropipop Y después de que El tropipop Tuvo un declive El vocalista De esa banda Tuvo un renacimiento Con un cover De le hace falta un beso Generalmente La música regional mexicana Está muy emparentada Con la música regional colombiana Y esa música acá Es oída por Por las clases más populares En cambio el tropipop Era un género muy De las clases altas Entonces al hacer ese cruce Alejandro González Que era el vocalista De Wonka De coger Como esa Esa música Como regional Y darle como Un sabor más Pijo Más gomelo Más no sé cómo Más elevado Más fresa Más fresa Como que generó Una transversalía Impresionante Y unió diversos públicos Sí yo siento que Este es el caso particular En el que puede pasar esto Y me parece que está Bueno 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 Una muestra muy grande No es una canción sota Además cuando revienta ese coro No si no Yo tengo que decir Que Christian Noval Para mí es uno Para mí Personalmente Es como de los más grandes Que yo veo en la música Popular Regional Como sea que la quieran llamar Y realmente pues Nada Felicitaciones de mi parte Gran compositor Para ambos lados Y califiquemos Califiquemos Calificar Yo le voy a dar a este tema Al viola Modera en general Un 9-5 Sí Creo que al viola No sé un 9-5 Me parece que un 9-5 Es una calificación Bastante bastante Acorde a Las pretensiones Y los resultados De este tema Y vamos a ver Qué pasa Tengo mucho interés De saber cómo va a evolucionar Esto dentro del mercado Me parece bien Bien curioso ¿Qué opinas? Bueno yo le voy a dar Un poquito duro Le voy a dar un 10 Para mí es perfecto O sea Perfecto en el territorio De episodio 21 Metiéndose a esto Perfecto en el territorio De Cristiano Metiéndose a eso Me parece O sea el video O sea la persona Que eligió Digamos yo Yo sí tengo que decirlo Que tal vez Como la transición Al mundo de los muertos No me deja del todo contento Digamos que siento que Es como el punto más frágil Del video Sin que me parezca malo Pero solo por Por el requisito Recurso cómic Del blanco y negro Y esa estética noir Tan bien jalada Que me parece que le funciona Al territorio de la música regional Y que nunca me hubiera esperado Y que por ese inesperado Como que piso 21 Cabe también en ese territorio Me voló la cabeza Y le tengo que dar el 10 O sea Me parece que es irresponsable De mi parte Darle una calificación Yo también le voy a dar un 10 En general El video y la canción Son un totazo El video es una obra maestra Entendí perfectamente Cada cosa En cada momento Me transmitió la canción Me hace sentir identificado En algún punto de mi vida Como que Eso es lo que uno busca Hacer sentir cosas Y esta canción Hay algo que tiene la música regional Es que hace sentir cosas Porque toca unos temas muy Por eso digamos Toca vibras Toca vibras Vibras muy particulares Y por eso se ha vuelto Una música tan grande Y está creciendo Unos pasos agigantados En Latinoamérica Y le ha agarrado Un poco de territorio A otros géneros Y tal vez Tal vez por eso Es que combina también Con el alcohol Este tipo de música Sí De exacto Porque el alcohol Es para olvidarse Y bueno Recuerden El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Pero el exceso de Animal Life No Entonces Sigan consumiéndonos Sigan acá Viendo nuestras reacciones Les llamamos un saludo Para toda nuestra gente De México Gracias por aclarar Los Piso 21 De España De Colombia De Argentina Sabemos que estos actos artísticos Son en general muy grandes En diferentes países Entonces pues nada Muchas gracias a todos Los que andan conectados Aquí con Animal Life Pero espérense Que a los mexicanos Los llevamos especialmente En el corazón Porque son nuestro Tercer país Que más nos ve Ah, tercero México Yo no he actualizado Mi base de datos De países Bueno, muchas gracias Por estar conectados Aquí No olviden suscribirse Y si no están Dándole like Y dejando sus comentarios No están tan conectados Como nosotros Esto fue Animal Life